No me va a cuartar. Para que esté todo el día sacándome fotos a mí. No me va a cuartar. Toda la sesión, una hora y media, pagándole cuando pudiera estar en la... Presidente, bueno, no quería dejar pasar por alto porque cuando levanté la mano... No quería dejar pasar por alto porque cuando levanté la mano... No quería dejar la foto a la banca mía, está. Toda la mano, así está el empleado, que no tiene la culpa. Era para decir, bueno, por denarles que a mí también me gustaría enterar la comisión número 3. Micrófono para Pichetto. Costados. ¿Cómo, perdón? No le escucho de qué está hablando. No, de los fotógrafos. Tengo un gran respeto por la actividad de los fotógrafos. Son importantes, pero hace 5 horas que nos cruzan con fotos permanentes. Fotos, fotos, fotos. ¡Fotos, fotos, 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 fotos! Pero siempre se sacó fotos. No, mire, no fue siempre así. A mí me han sacado 700. Bueno, listo. Yo quiero que durante la sesión que hagan la tarea previa. Perfecto. Por favor, silencio. Perdón, seguimos, seguimos con el... Le acepto la sugerencia, senador Pichetto. No me va a cuartar. Para que esté todo el día sacándome fotos a mí. No me va a cuartar. Toda la sesión, una hora y media, pagándole cuando pudiera estar... Presidente, bueno, no quería dejar pasar por alto, porque cuando levanté la mano... ...el señor Pichetto, la banca mía está... ...de Calmonina. No, así está el empleado, que él no tiene la culpa. Irá para decir, bueno, por denarles que a mí también me gustaría ganar la comisión número 3. ¡Tanto cielo, corre! ¡Tanto cielo, corre! Que nos cruzan con fotos permanentes. Fotos, fotos, fotos. Pero siempre se sacó fotos. No, mire, no fue siempre así. A mí me han sacado 700. Bueno, listo. Yo quiero que durante la sesión que hagan la tarea previa. Perfecto. Por favor, silencio. Pido la palabra, Presidenta. Por favor, pido la palabra. Ya se la di, Senadora. Y pues si no me da audio, ahora sí. Bueno, escúcheme, quisiera saber qué estamos discutiendo, qué está pasando, porque me distraje un minutito y aparecieron fotos... Simplemente que el señor Pichetto se molestó con que hay tantos fotógrafos o un fotógrafo no sé. Se molestó, Senador. ¿Motó con el Shetty? Foto, foto, foto. Foto, foto.